Ya, dame un chancito. Sí, claro. Señora, ¿le puedo hacer un par de preguntas? ¿Usted viene apoyando la marcha? Sí, sí, vengo a apoyar la marcha. Dice, no más AMLO. ¿A qué se refiere? Pues, que ya no queremos a AMLO. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tanta incoherencia. Mire, sector salud mal, educación super mal y cada vez, ¿verdad? Bueno, ahorita, precisamente, al iniciar, yo tengo nietos, y al iniciar las clases, pues planeo ver cómo están los libros de texto. Y la verdad, si ellos toman una decisión arbitraria de algo que le va a perjudicar a la niñez y a la juventud. Una pregunta. Pues, quemarlos. No es por regresar al pasado, porque muchos me critican por esto, pero ¿usted se dio cuenta desde cuándo estaba mal el sistema de salud? ¿Desde cuándo se dio cuenta que estaba mal la educación? Y yo le pregunto así, derecho. ¿Cómo se llama usted? Ana María Camán. Ana María. ¿Y estuvo marchando contra los gobiernos anteriores? Exactamente, ese es el problema. Mira, yo vengo ahorita sola. Y a mi familia hay que arrastrarla hasta para que vayan a la esquina. Y ese ha sido el problema que yo siempre me detengo por ellos. ¿Y por qué hoy sí contra López Obrador? Yo no soy, porque yo trabajé en su gobierno, en el DF, y yo vi que la verdad era un señor muy nefasto, que te dice una cosa y te hace otra. Mis compañeros, hubo una multitud así de sistema de agua. ¿Hizo su denuncia? No, porque a mí no me tocó el corte. O sea, desafortunadamente yo no pude... ¿Y usted por lo de otras personas dice que es nefasto? Pues sí, porque ¿cómo ves a tus compañeros sufriendo por el desempleo? Porque les suplicaron... Y todavía aparte lo dice, y usted no tuvo la calidad moral para hacer la denuncia cuando correspondía. Pero es que te digo que a mí no me tocó, me dijeron... O sea, pues, no dice que le dolía lo de sus compañeros. Pues no lo dolió tanto como para no hacer la denuncia, ¿no? Pues, no, no hice la denuncia, fíjate. Pero, desgraciadamente... Bueno, porque también otra cosa. Es que a mí me ayudó a entrar al gobierno una persona. Y esa persona trabajó con mi mamá. Entonces yo no podía... Entonces es por conveniencia que nunca dijo nada. No, sino porque no me tocó a mí. A mí me lo dijeron. Si te toca el corte, órale. Por eso, pero lo que dice usted es... Me dolió mucho lo que le hicieron a mis compañeros. Ah, sí. A mí me duele mucho lo que le pasa a todos. Hasta al papá y a la niña salvadoreños que encontraron flotando en el río Bravo. Nos debe doler a todos. Pero hay que denunciarlo. Hay que hablar, hay que hacer... Hay que levantar la voz. Yo lo que pregunto es... No hubo... Perdónenme, yo soy bien mal hablado. Pero no hubo en su momento... La oportunidad. Suficientes chingaderas. Ajá. Como para que no nos levantáramos todos los mexicanos. Y cuando nos levantamos los mexicanos con más de 30 millones de votos para votar por un cambio de régimen, ahora nos levantamos en contra del que se eligió. Pues sí, exactamente. Pero, como te digo, el problema es que luego uno se detiene por la familia, ¿no? ¿Eh? Pero aquí está usted. Aquí... Hoy sí podemos decir que hay libertad de expresión. Cuando los muchachos que... Y los familiares y los que protestaban contra los... Por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, llegaron a denunciar agresiones. Cuando había estas manifestaciones en gobiernos pasados, había... Lo que pasa es que yo quiero ahorita encontrar a alguien que sea partidista. Yo lo soy, yo soy periodista. Bueno, yo respeto mucho al periodista, pero sí tienen que tomar ustedes una línea. Por eso siguen aquí. Y no puede ser que haya una línea honesta, porque yo no recibo un solo centavo del gobierno de López Obrador, ni de nadie, ni nunca lo recibiré, y sobrevivo con los patrocinadores y con lo que aporta la audiencia. ¿No puede haber una línea de la verdad? Mira, actualmente está todo tan cercado, sabe, que ya no puedo hablar de nadie, ni en mis sombras. Pero, ¿dónde se informa usted, por ejemplo? Pues mira, las noticias, la verdad, casi no las veo. Más bien platicar directamente con la gente. O sea, que la gente le cuenta, fíjate que Marcelo Obrador anda en el G20 haciendo esto. O la gente dice, fíjate que Andrés Manuel tuvo en su oficina en Palacio Nacional a los banqueros más importantes del mundo para hacer una renegociación de la deuda de Pemex. ¿Usted se entera de gente en gente? ¿O la verdad se informa con ciertos personajes? Se me es sincero. Con ciertas personas. ¿Y como quién? Pues no lo puedo decir. Pero son gente que son vigilantes, que son gente que está muy cercano a estas personas. Bueno. ¿Algo que quiera agregar? Pues qué te diré. Es que de verdad, hasta piensa uno. Bueno, si la mayoría de mi país está conforme con esto, hay que ir a un nuevo país. ¿De verdad no? A ver si la entendí bien. Si sigue López Obrador como presidente, ¿mejor vámonos de México? Sí. Avísenos a dónde se va a vivir. Después. Y le puedo asegurar que la vamos y la entrevistamos allá. Bueno, está bien. A ver, Leo, consigue la información a la señora. ¿Cómo se llama usted? Ana María. Gracias, Ana María. Con mucho respeto. ¿Cómo que vámonos de México? Si hoy es cuando más se necesita que todos los mexicanos estemos involucrados en la transformación. No, pues ahora sí. Ahí se la echa López Obrador. En fin. Parece que nos sorprendemos a veces cada día con las declaraciones. Pero al final, con mucho respeto lo digo, es solamente mi opinión a la opinión de la señora.